El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó este jueves el resolutivo emitido por el Tribunal Electoral de Tabasco en contubernio con la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en contra del precandidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, por presuntos actos anticipados de campaña. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que quedó demostrado que el representante del PRI presentó su recurso de apelación en forma extemporánea, en vía persaltum ante la Sala Superior, que lo reencauzó de inmediato ante el Tribunal Electoral de Tabasco por lo que dicho recurso resultaba improcedente. En ese sentido, el representante del PRI debió tenerse por notificado automáticamente de la resolución del Consejo Estatal del IPCT, al haber estado presente en la sesión del 7 de diciembre de 2011, cuando se resolvió que tanto Arturo Núñez como el PRD no habían incurrido en actos anticipados de campaña, por lo cual el Tribunal Electoral de Tabasco debió haber desechado de plano dicho recurso de apelación, ya que su término vencía el 11 de diciembre. No obstante, el Tribunal Electoral tabasqueño dio como buena una notificación posterior que tramposamente hizo el secretario ejecutivo, Armando Javier Maldonado, hasta el 13 de diciembre, con lo que le dio entrada y, más allá de ordenar una nueva resolución al Consejo Estatal del IPCT, determinó unilateralmente entrar al fondo e imponer una sanción económica a Núñez Jiménez y una amonestación al PRD. Sin embargo, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo esa intentona al revocar dicha resolución.